¿La verdad te gusta ver así a la Dayana? Pero si no es verdad, Norma, ¿qué es verdad? ¿Querés que diga yo? Si yo le estoy diciendo la verdad que no es cierto. ¿Sabes dónde salió esa para gozar? ¿Por qué ni en cuenta de esa canción de Chucu, yo? ¿Qué pasa? Yo no lo veo. ¿De ver? Pero no es mío, ya estoy. Pues va a decir la verdad, loco, que... ¿Usted sí le dice a Chucu? Ayer estaba limpio. ¿Cómo crees que él va a decir la verdad si aquí están las pruebas, ve? Pues a ver, yo nada que ver con ese calzón. ¿Cómo van a venir las cosas de Chucu? ¿Y todavía lo seguís negando? ¿Por qué no es cierto? No es cierto. ¿De repente es una mujer más lisa que él? ¿Qué piensa usted? Pues sí. Para que venga a pelear como usted lo hizo. Para que venga a pelear, no estoy peleando nada. ¿Y vos crees que esa mujer no viene a hacer sus cosas? ¿Va a tratar de recoger? Eso es para el rato, ¿lo quiere? ¿En la casa o en el piso, en el bus? ¿En la casa, no? Pero ahí no, no está contento. Pero si no es cierto. ¿Usted sabe cómo apareció el nombre? ¿Te lo estoy explicando? ¿Por qué sabe cómo llegó? Pero le digo yo, si usted anda con otra mujer, sea usted listo también. No sé, no deje que ella sea más lista que usted. ¿Qué es cierto? Más que todo, ¿quiere ser padrastro al entonces? Pues sí, yo quiero ser padrastro. ¿Varón? Dice que es barro a la mujer en los brazos. ¿Un varón quiere usted? Un varón, mi huevo. ¿Un varón quiere? No quiero nada. ¿Va a entonces para qué anda ahí buscando a otra mujer, pues? Sí, mira, la llave es tan linda, ¿no? No, mamá, Ayana, tú eres una nena, ¿te dio por eso? ¿No buscas a otro varón, vos? Bueno, acá sí. ¿Puede ser antena o quiere él? Yo con ella estoy feliz, no necesita otra mujer más. ¿No lo mismo tiene? ¿Qué andas buscándote o qué andas buscando? Y aquí están las pruebas, ven qué más quiere. ¿O tal vez la mujer no ha ganado la fuerza a él que él dice que no hizo nada? A la fuerza, te da rota. ¿Usted dice que no? Usted dice que era la fallección, su buen rato, por tanto, ¿usted quiere que a ella le pase lo mismo, va? Sí, fallecí, pues, la verdad, igual le pueda pasar a él, porque es verdad. ¿Qué cree usted? ¿Qué piensas bien? ¿Quién no va a celar? 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 ¿Quién no va a estar celando así? Para la cara, que si no es mío, hombre. ¡Sáquese la playera, quiero ver! ¿Por qué no quiere que me saques el chile, pues? ¡Sáquelo también! Para la cara, te toca revisar. ¿Va, sáquelo, pues? Para la cara, vais a otro lado, hombre, para la cara, no está diciendo nada. ¡No, dígame, pues! ¡Chupón, carganle al cuerpo, por tanto, no quieras! Entonces, carga el chupón ahí, por eso no me quiere enseñar la playera. ¿Qué, chupón, para la cara, ni que... ¿Para qué va a sacar la playera yo? Digo que no, pues. Yo no cargo el chupón, nada. ¡Va, sacálo, hombre, por favor! ¡Sáquese la playera, por aquí, a verlo! ¿Ustedes, por qué no me quieras dejar de nuevo aquí, pues? ¡También vaya de nuevo para revisarlo bien! ¡Va y con un hospital mejor para internarse y no a eso! ¡Estás llamando loca! ¡A mí no me estás llamando loca! ¡No se te jodieron que para acá, que me quieras dejar de estar fuerte! ¡Loco, que no, usted puede estar bien sábado! ¡Sáquese! ¡Ve! ¡De cadena, póngaselo! ¡No lo olviden nunca! ¡Un recuerdo! ¡Pónetelo de collar! ¡Pues si no es mi es mala! ¡No quiere ese calzón, ahí está! ¡Ve, trágueselo! ¡Pues si no es mío! ¿Qué quiere que haga? ¡Es suyo, pues! ¡Porque en su pantalón estaba! ¡Pero, sabe! ¡Sala, púchica! ¡Yo no sé nada de ese calzón chulo! ¡Te lo juro, por Diosito, que nunca he tenido ese calzón chulo! ¡No estés jurando por Dios, porque estás haciendo tus mentiras ahí! ¡Pues no es cierto, hombre! ¡Entiendan! ¡Y una vez sobre para la cara! ¡No, que la playera es para... ¡Pues sí, táquese la playera, apúrese! ¡Para la cara! ¡Táquese la playera, quiero ver! ¡Ve cómo está chulo, tateo! ¿Sientes mejor chula? ¡Yo no puedo estar sentando! ¡Se hace una playera! ¡Ya que dice usted, si quiere, me revisa todo! ¡Sáquese el pantalón todo! ¡Quiero revisar! ¡Va a chingar a su abuela! ¡Mejor no estoy chingando nada! ¡Va a chingar a su abuela! ¡Deja, está chingando porque no estoy chingando! ¡Digo, tampoco! ¡Vaya, ¿por qué estás alejando entonces? ¡Para qué me reta que... ¿Por qué no me revisa todo todo? ¿Por qué me está restando? ¿Por qué usted quiere que me desnude de ellos? ¡Si eso está diciendo, desnudas de mí todos! ¡Vamos a examinarlo aquí! ¡O mejor no salimos nosotros! ¡No sé, ya, por favor, voy a sacarle la playera! ¡No es cierto! ¿Por qué te estás ririendo, ¿eh? ¿Por qué te estás ririendo? ¡No me ríes y te van a examinar todo esto! ¡No te estoy diciendo! ¡Decime la verdad! ¡Decídeme! ¡Púrate, pues! ¡No pensás que a mí no me duele lo que me estás haciendo! ¡Púrate, pues! ¡Tenía la cara de traseado! ¡Pues sí, risa le da! ¡Como es verdad por eso! ¡Decídelo! ¡Risa le da! ¡Chula, te estoy diciendo, por Dios, que no es mío! ¡Usted solo empieza a bloquear, pues me da risa! ¡Por eso estoy bloqueando yo! ¡Por eso estoy bloqueando yo! ¡Mire cómo va a meter esa babosada! ¡Aquí lo metiste, mira, ve! ¡Aquí aquí lo metiste! ¡Sí, bien hecho! ¡Sí, risa le da, ve! ¡Por qué es cierto! ¡Pues ahí, ahí es que usted está ahí! ¡Mire cómo creen que va a ser mío, gran novio tiene ahí! ¡Obvio que aquí va a caber también! ¡Sí! Usted mucho está haciendo, ya me chula, ya está chingando! ¡Yo no estoy chingando! ¡Ponese, monica! ¡A ver si la tiene todo el día de recuerdo ahí, ve! ¡A mí risa me va a pasar la cara aquí! ¡Me está chiquito, era un...! ¡Y risa le está dando a usted! ¡Mire! ¡Obvio le está dando risa porque sabe que es verdad! ¡Mejor ya dígame la verdad! Lo que la Diana le está diciendo es cierto, puede ser que ahí usó ese bollón él para saber qué hizo. ¡Buélalo si no chupo! ¡Buélalo! ¡Púrese, pues! ¡Ya está chingando! ¡Púrese! ¡Buélalo, pues! ¡Púrese! ¡Me estoy diciendo que ya! ¡Púrese, pues! ¡Ya está chingando chulado, yo no te quiero golpear tampoco! ¡Ni yo tampoco! ¡Ni yo! ¡Eso es capaz de pegarme también con las cenas babosas! ¡Te estoy diciendo que no te quiero golpear ni yo quiero que me golpees! ¡Vaya! ¡Vaya entonces! ¡Vaya dos mil veces preferí golpear a ella que a la otra! ¡Sí! ¡Goy chila, callate chila! ¡No anda a ver quién te hace a la Diana! ¡Ay que le hable es su boca! Si a ella lo que le va a golpear a la Diana, nosotros la vamos a dejar por un paitazo, la vamos a agarrar aquí de todo. ¡Pero le estoy diciendo que ella me está golpeando y yo no la quiero golpear nada! ¡Pero usted no me tiene que golpear a ella! ¡Pues no! ¡Me acaba de golpear a un paitazo! ¡Le estoy diciendo nada más! ¡Pero ella tiene que desahogarse también en pegarle a usted! ¡Pues si a ella no le va a doler esto! ¡Pero si no es mío! ¡Pero si no es mío! ¡Usted ha hecho uno de esos mis pantalones! ¡Usted no le va a gustar! ¡Pero si no es mío! ¡No es mío! ¡Mi mujer ya tiene otro! ¡Bravo! ¡Voy yo también! ¿O esa es su reacción de usted? ¡Yo no estoy pidiendo nada hombre! ¡Cállese! ¡No es mío! ¡No me viene a mí! ¡Es que no es mío hombre! ¡Ya acepte el hombre! ¡Ya! ¡Ya veo que el hombre! ¡No! 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 ¡Se va a ocurrir! ¡Solo mira dónde cayó! ¿Cuándo les iba a dejar por ahí tirado? ¡Está atrae! ¡Vos! ¡Es tuyo! !Cónetelo! ¡Ya le estás haciendo nada hombre para la cara! ¡Usted se me da mucho estar bloqueando! ¡¿Yo lo estoy bloqueando?! ¡¿De la verdad?! ¡Chácasal anillo Mike! ¡Pero si no es mío... España y también la... te cacharon está en tu pantalón con nosotros le da vergüenza es que yo pensé que cuando vino no era la diana porque andaba un niño me dijo que no no Pero si en verdad lo hiciste o no lo hiciste para decirle a estas dos La madre lo voy a hacer contra la mujer porque no la quiero a ella Y la van a dar a chingar o me voy a poner de una vez Pero para estar así, si no El día que piense eso, aquí la voy a sacar con la niña Usted tiene que ir con la otra mujer Porque esta casa es de ella, ¿no? Esta casa es de ellas dos La casa es de la mujer y los hijos El hombre con la niña no sale, te dice que no va para acá y con una mujer que tiene Solo su ropa, se va a llevar, si es que no se la dan Si no, pues la quema y que se va a decir Una ropita con la otra mujer y lo deja hacer, se toma Usted de paro se va a conseguir Pues si no es mi chula, me entienda usted también, hombre, para la cara ¿Cómo cree que tiene todo eso que en su pantalón lo vi? Dijera yo, ahí estaba tirado, ¿sabes que lo dejó tirado? Pero si yo nada que ver chula, por Dios, te lo juro que es el baosante No nada que ver yo, ¿sabes que lo dejó ahí? ¿O vos lo recogiste y lo trajiste para la Dayana? ¿Cómo fue el cuento que estaba gozada? ¿Va, entonces? ¿Cómo se le va a ocurrir que Isabel irá a dejar su pantalón aquí? Pero yo pensé que sabía que sí, porque yo ni en cuenta Pero yo ni en cuenta de ese calzón desgraciado que apareció en mi bolsa Pero si como uno no se da cuenta que ropa le da el hombre pasable Eres el mecanismo. ¿Ve?